Bueno, buenos días. Estamos hoy aquí en la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara para presentar al, podemos decir, al autor del cartel elegido para la Feria San Pedro 2022. Estamos hablando de Antonio José Verano Quintero y decir que ha sido elegido entre 37 carteles que se han presentado. Hay que decir que se han presentado a toda España, se ha hecho a través de la página web del Ayuntamiento, www.marbella.es, se ha hecho de forma online y inicialmente se ha hecho una selección inicial formada por un jurado formado a través de la delegación de fiestas y posteriormente de forma popular a través de la página web del Ayuntamiento y ahí ha salido con más de 300 votos elegidos este artista que hay que decir que es gaditano, que es de Conil y que realmente tiene un cartel de mucha calidad y que realmente va a cubrir todo lo que tiene que ver con la Feria de San Pedro 2022.